Hello beauties, ¿cómo están? Espero estén súper bien, de otro lado Hello beauties, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo una colaboración con el canal de Katherine Molina Vamos a estar haciendo un Smoky Eyes y aquí les voy a estar dejando rapidito un clip de su maquillaje Hola mis muñecas y muñecos, yo soy Katherine Molina y les invito a pasar por mi canal cuando terminen de ver el video de Alanis, de Wendy Alanis Espero que su tutorial y tanto el mío les guste muchísimo, los espero por allá Yo te voy a mandar un besote enorme, gracias por su apoyo anticipado, un abrazo Bueno, ahora sí, vamos a empezar Lo primero que estaré haciendo es limpiar mi rostro con una toallita desmaquillante Para quitar el exceso de grasita que traigo en el rostro o simplemente retirar excesos del maquillaje Como pueden ver no traigo absolutamente nada de maquillaje, ni siquiera las cejas, así que pasaré a hacérmelas Después de una bailadita por fin están mis cejas listas Ahora voy a estar aplicando un corrector en mi párpado móvil y después lo estaré difuminando con mis dedos Lo siguiente que estaré haciendo es aplicar una sombra vainilla o beige clarito en todo mi párpado móvil para sellar el corrector Con un pedacito de cinta lo voy a estar aplicando al ladito de mis ojos Para que la sombra quede un poco más intenso hay que tener una base Así que yo estuve utilizando un lápiz delineador en negro y solamente lo apliqué en el párpado móvil Es decir, solamente en la parte del pliegue hacia abajo Con una brocha muy precisa lo que voy a estar haciendo es difuminar el bordecito del lápiz negro Como mi tono en transición voy a estar utilizando esta sombra, es como color ladrillo Y esto lo que va a hacer obviamente es una transición muy bonita entre ese color ladrillo y el lápiz negro Ahora con una sombra negra y una brocha super planita voy a estar aplicando la sombra Pero dando a toquecitos para que este se quede y se centre muy bien con el lápiz Por último lo que voy a estar haciendo es difuminar bien la sombra negra Y no quede un pliegue muy marcado pero lo estuve haciendo con una brocha muy sueltita Ahora con la sombra color vainilla que apliqué al principio del video Lo voy a estar aplicando ahora en el huesito de la ceja para darle más iluminación Voy a estar retirando los pedacitos de cinta que me apliqué y miren se ve un trabajo muy limpio Lo que voy a estar haciendo es rizar mis pestañitas y obviamente aplicar máscara de pestañas Con el mismo lápiz negro voy a estar delineando la línea de agua superior Y obviamente no puede faltar el pestañón postizo Pasé al rostro y lo que hice fue aplicar el primer, iluminador y base Pero el iluminador y la base la mezclé para iluminar más mi rostro Ahora lo que hice fue aplicar un corrector en las partes altas de mi rostro Para iluminar más las áreas que quiero resaltar Ahora pasé a difuminar todo el corrector con una esponjita húmeda Ya saben que es a toquecitos muy suaves Ahora lo que estuve haciendo fue aplicar el bronzer Ya saben se los he repetido muchas veces que es en forma de tres Difuminando muy bien para que no quede muy marcado Ahora estuve sellando el corrector clarito Lo sellé con un polvo traslúcido Y con la misma brocha lo que hice fue retirar solamente el exceso Ahora pasé a poner el blush en mis manzanitas para devolverle un poco de color a mi rostro Volví a tomar el mismo lápiz negro pero ahora lo apliqué en la línea de agua inferior Ahora estuve haciendo un ahumado en la parte superior de mis ojos Y el primer tono que apliqué fue el tono ladrillo Y después apliqué la sombra negra para ahora sí darle ese efecto de ahumado Regresé a la brocha anterior y lo que hice fue solamente difuminarla Y ya casi por terminar solo apliqué una máscara de pestañas Y con una sombra satinada lo que hice fue aplicarlo en el lagrimal Y obvio que por supuesto y claro que sí no puede faltar el iluminador Para iluminar obviamente nuestro rostro y se vea mucho más bonito a la luz del día o en la noche Por último por terminar solamente apliqué un labial Y lo que hice fue sellarlo con polvo traslúcido para que quedara el mate Y listo No olviden pasar al canal de Katherine y si les gusta su contenido Suscríbanse, hace videos muy bonitos Esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado Si les gustó les invito a que suscriban el botoncito rojo que viene más abajito Que me regalen un like si les gustó este video y si pueden compártelo Nos vemos a la próxima, bye bye